El café, además de ser el fruto de nuestras tierras colombianas y el sustento de muchas familias, es todo un gusto en nuestro paladar. Es tradición, es esfuerzo, es sabor. Aunque no conocemos con exactitud sus orígenes, sí se tiene certeza que la planta del cafeto proviene del continente africano. No, exactamente de Abyssinia, la que hoy se conoce como la República de Etiopía, la cual crecía en forma silvestre, pero… ¿quién fue el primero en prepararlo? Varias leyendas surgieron al respecto. La más difundida es la historia de Caldí, un joven pastor. Cierto día, Caldí cuidaba a su rebaño de cabras como era habitual. De repente, notó que sus cabras se comportaban de forma muy extraña. Saltaban, corrían contagiadas de una histeria desbordante. Se dio cuenta que los animales habían comido las hojas y los pequeños frutos rojos de un arbusto que crecía en la zona. Caldí sintió curiosidad y probó uno de esos frutos. Al poco tiempo, experimentó una profunda alegría que lo impulsaba a cantar y a bailar. Caldí llevó esos extraños frutos al fraile superior de un convento, cercano a su campo de pastoreo, y le contó lo que sucedió. El fraile, también curioso, los cocinó y obtuvo una bebida con un sabor tan desagradable que la arrojó a las llamas. Cuando los frutos empezaron a quemarse, produjeron un aroma intenso y delicioso. Así fue como el fraile comenzó a experimentar con estos frutos hasta conseguir la bebida que hoy llamamos café. ¿Cómo llegó entonces el café a otros lugares del mundo? Se dice que la Etiopía pasó a Arabia y a la India, posiblemente gracias a los peregrinos musulmanes que viajaban a la Meca. Los árabes fueron los primeros en descubrir todas las virtudes del café y sus posibilidades económicas. Desarrollaron todo el proceso de cultivo y procesamiento, el cual tuvieron en secreto durante casi 10 siglos. Sin embargo, la expansión de cultivos de café la iniciaron los holandeses, en las grandes plantaciones en sus colonias de Ceilán e Indonesia. Posteriormente, se aclimataron algunos cafetos en los jardines botánicos de Amsterdam, París y Londres. Desde allí, se llevaron semillas de café a países como Guayana Holandesa, Brasil, Centroamérica y otros para que luego de tres siglos pasara de ser una bebida casi desconocida a una bebida universal. Entonces, ¿cómo llegó el café a Colombia? Algunas pruebas históricas señalan que los jesuitas trajeron semillas de café a la Nueva Granada, alrededor del año 1730. Estos les imponían penitencias a los feligreses que consistían en sembrar cierta cantidad de semillas de café según la gravedad del pecado cometido, lo que pudo contribuir con la expansión del cultivo del café en tierras colombianas. Aunque otras indican que estas semillas llegaron por el oriente del país, por Venezuela, gracias a algún viajero que venía desde las Guayanas. Gracias. 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 Gracias.